Enlace Tienen el drone satélite Nuestro equipo tiene el satélite Tenemos el satélite Enlace enemigo establecido Hemos enlazado con el satélite Satélite cargado Hemos enlazado con el satélite Satélite restablecido Drone satélite restablecido UAV en camino Hemos perdido el satélite Enlace enemigo establecido Satélite restablecido Recupere el drone satélite El enemigo tiene el satélite Unidad de asalto Nuestro satélite ha sido soltado Satélite restablecido Nuestro equipo tiene el satélite Enlace establecido Recupere el satélite Hemos enlazado con el satélite Satélite cargado Tenemos el satélite Enlace establecido Drone satélite restablecido Nuestro equipo tiene el satélite Nuestro equipo tiene el satélite Nuestro equipo tiene el satélite UAV en camino Satélite cargado Enlace establecido Enlace establecido Núcleo a la espera de órdenes Satélite restablecido Satélite restablecido Recupere el drone satélite Transporte el drone satélite Satélite cargado Satélite restablecido Unidad de asalto Talón aliado en camino Ataco, RAPS Hemos enlazado con el satélite Atención Enlace establecido Satellite cargado Tenemos el drone satélite Hemos enlazado con el satélite Enlace establecido Un aliado tiene el drone satélite Unidad de asalto abandonada Hemos enlazado con el satélite Enlace establecido Enlace establecido Hemos enlazado con el satélite Listo para misión Enlace establecido Tenemos el drone satélite Enlace enemigo establecido Drone satélite restablecido Un aliado tiene el drone satélite Tenemos el drone satélite Hemos perdido nuestro satélite Tenemos el satélite Satélite cargado Enlace establecido Enlace establecido Hemos enlazado con el satélite El enemigo tiene el drone satélite Satélite cargado Satélite restablecido Enlace establecido Enlace establecido Enlace establecido Satélite cargado Negativo Espacio aéreo abarrotado Nuestro equipo tiene el satélite El mundo nos observa Por si es el enemigo El drone satélite restablecido Un aliado tiene el drone satélite Hemos enlazado con el satélite Satélite restablecido Tenemos el satélite Tenemos el satélite Satélite cargado Enlace establecido Enlace establecido Hemos enlazado con el satélite Satélite cargado Hemos enlazado con el satélite Enlace establecido Un aliado listo Nuestro equipo tiene el satélite Satélite cargado Hemos establecido Enlace remoto Hemos enlazado con el satélite Satélite restablecido Objetivos cumplidos Preparen evacuación Ganar Perder Yo disfruto con el proceso Si quieren quemarse Acérquense ¿ blownare? Tan Si Diol allí Nos vemos Enlace